Hombre, ¿qué es lo que ha pasado contigo? Explícame. Pues la policía hoy dice que tú has robado más de 20 bancas. ¿Qué es lo que hay contigo? ¿Qué tú tienes que decir con relación a esto? ¿Cuántas bancas realmente son? Pues la policía dice que son muchas. ¿Cuántas realmente tú has robado? ¿Cómo le digo? Yo... ¿Tú encontraste esta banca vieja y esta fue? Sí. Explícame desde el principio qué fue lo que pasó. Y me metí, entonces me agarraron un fregante delito. ¿Qué te llevaste de esa banca? No había nada. No había dinero. Cuando tú pasaste, ¿cómo viste esa banca? Sin un candado de helado. ¿Y qué tú hiciste? La abrí, estaba abierta. ¿A qué hora fue eso? Más o menos. No sé, más o menos como a las 4 o las 5. ¿Pero tú has robado otras bancas? Más o menos, ¿cuántas bancas tú has robado? Porque la policía dice que son 20. Que tú has robado más de 20 bancas, dice la policía hoy. ¿Cuántas son realmente? ¿Un número más o menos? ¿Cómo le digo? No, a mí me agarran pues ahora en una banca. Ok, pero tú, ¿qué tú haces? Tú, tú llevas, tú tienes vicio. ¿Para qué tú robas? ¿Para qué? Para beber. Y buscar mujeres. Pero tú no fuma, lleva vicio. Lleva vicio también. ¿Solamente roba banca? Sí. ¿Solamente banca? Ok, ¿qué es el número 7? Allende. Sí.